Una vez Fue el amor que llamó Y después sobre el aviso robó Ella que amé más que a mí mismo Fue luz de su mirada Siempre, siempre daba Sabor de sin sabor Mi amor, amor Que no era nada Pequeñe De su burla mortal Una vez Solo en la vida Una vez Pudo llamarse René Y acaso fuera Manon Ya no me importa quién fue Manon René Muchas llegaron a mí Pero pasaron igual Mal querer me hizo así Gané en el perder Ya no creí No me importa No me importa Le gana y mansa Que ya no me alcanza No me importa No me importa Pequeñe Pequeñe De su burla mortal Una vez Una vez Solo en la vida Una vez Una vez Solo en la vida Una vez Una vez Unus 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 Gracias.